Este es el barrio que ha visto mi crecimiento Donde he puesto el sentimiento por los seres que más quiero Donde transitan ilusiones y amoríos El que ha resguardado el frío de todo aquel que no habita Este es el barrio que agita el fin de semana Y todos buscan con ganas donde se armará la rumba Donde no faltan la fría, el juego y la apuesta Realidad que el pueblo acepta para calmar su agonía Este es mi barrio, sí señor, y así lo quiero De aquí marcharme no puedo porque aquí tengo mi vida He visto lágrimas y risas, he visto lucha y desespero Malta y contada he visto en él y así lo quiero He visto lágrimas y risas, he visto lucha y desespero Malta y contada he visto en él y así lo quiero Este es el barrio donde todo es alegría Y si hay gripes algún día cualquiera tenga un abrazo Tardes y ocasos con los amores vividos Donde se ama el que se queda y se extraña el que se ha ido Este es mi barrio de niños joven y ancianos Donde se tiende la mano sin esperar nada a cambio Donde el más sabio va dejando una enseñanza Y es bonita la esperanza de niños que besan y adiós Este es mi barrio, sí señor, y así lo quiero De aquí marcharme no puedo porque aquí tengo mi vida He visto lágrimas y risas, he visto lucha y desespero Malta y contada he visto en él y así lo quiero He visto lágrimas y risas, he visto lucha y desespero Malta y contada he visto en él y así lo quiero Este es el barrio donde rompa pasión y vida Donde yo aprendí a cantar y tuve mi primer amor Este es el barrio donde rompa pasión y vida Donde nos falta un zancocho y un jueguito de dominó el destino Este es el barrio rumba vida y callejo Barrio, aquí me tienes Hernán López Este es el barrio donde rompa pasión y vida Donde yo aprendí a cantar y contada he visto en él y así lo quiero Anoche yo me enteré del chisme de la vecina Este es el barrio que rompa pasión y vida Que si Hernán ayer se fue con la hija de Carmelina Este es el barrio rumba vida y callejo Música 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 Yo me quedo aquí en el barrio Barrio que me vio nacer Yo me quedo aquí en el barrio No existe en el visionario Yo me quedo aquí en el barrio Lo lindo de tu nobleza Yo me quedo aquí en el barrio Barrio mi querido barrio Para todos los barrios de Venezuela Y del mundo Vaya que swing Uy Música